Hay muchísima gente que se está lanzando a las compras online, a través de la red. Y de hecho, es también cierto de que estamos comprando por encima incluso de nuestras posibilidades. Atentos a este aviso de los trabajadores de Amazon. Empleados de Amazon estallan muchos pedidos, no son de primera necesidad. Advierten y advierten a la población que con esto de que estamos comprando cosas, objetos que no nos hacen falta mientras estamos confinados en casa, estamos poniendo en peligro también la vida de muchos trabajadores. Y eso queremos ver a continuación con nuestro compañero Xavi. Porque una vez que hacemos un clic en el ordenador, se activa una cadena en la que participa muchísima gente hasta que ese producto llega a nuestras casas. Sí, claro, Igor, porque además es lo recomendado. Hacer las compras por Internet para minimizar el contacto entre comprador y vendedor y así minimizar también las posibilidades de contacto. Bueno, pues ese paquete que pedimos tiene un trayecto. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, a través del ordenador, hoy ya, año 2020, sobre todo con tantas aplicaciones de grandes cadenas, un pedido a través del teléfono. Al otro lado es el teléfono. Una vez realizamos el pedido, hay una persona, por lo general, que tramita ese pedido, lo localiza y lo lleva a un almacén. Esto en las grandes cadenas suele estar automatizado, pero en tantos pequeños comercios que se están poniendo al día con esta crisis del coronavirus, seguramente hay una persona al otro lado que tiene que tramitar esto. Siguiente paso, el almacén, donde evidentemente trabaja mucha gente y esos trabajadores de Amazon se estaban quejando en Madrid por la enorme carga de trabajo. Los almaceneros lo que tienen que hacer es localizar el paquete, una vez embalarlo, empaquetarlo todo bien y tramitarlo para que se envíe. En este programa hemos visto como alguna vez hay centros de logística de correos, por ejemplo, uno en Araba que tramita miles de pedidos todos los días. Ahí también trabaja gente recogiendo esos pedidos y redirigiéndolos a los pueblos, a las localidades donde tiene ese fin, ese trayecto, ese pedido. Y el último paso es el de los repartidores en furgoneta, en moto o en coche que se encargan de llevarlo a nuestras casas. Hay muchas empresas privadas también de envíos que están organizando protocolos para que ese contacto entre la persona que recibe ese paquete y el que se lo trae sea el mínimo posible para evitar contagios. Pero al final lo que estamos viendo, Arantza, es que se está recomendando a la gente pedir por Internet, pero también repercute a muchos trabajadores.